Estamos trabajando arduamente en este tema, yo sigo con la esperanza de que pueda estar viva, es un caso muy difícil y estoy esperando de acuerdo a los informes que voy recibiendo, haciendo todos los esfuerzos necesarios y ayudando a los fiscales que investigan la causa para poder esclarecer el caso. Desde su llegada a la Procuración muchos dicen que se revolvió el avispero, se empezó a trabajar de otra manera, ¿a qué corresponde esto? Eso yo lo dejo a criterio de ustedes porque está muy mal que hable de mí. Sí ustedes verán que hay una apertura de la información que a mí me parecía muy importante que se haga y de hecho hay un centro de información institucional que refleja su labor cotidiana en la página del Ministerio Público Fiscal. Doctor, ¿qué criterios se manejan, por ejemplo, para algunos cambios de fiscales? Por ponerlo en un caso, el caso de Jimena Salas, en donde se han dado varios cambios y a lo mejor a veces se descoloca un poco a la opinión pública para saber cómo funciona desde adentro. ¿Qué criterios están tomando ustedes desde la Procuración? La opinión pública no debe sentirse descolocada en lo más mínimo, al contrario. El criterio es que si hay una causa que llevaba dos años y cinco meses al momento que yo asumí prácticamente en estado de letargo y de archivo, es obligación del Procurador darle el impulso necesario para que pueda salir adelante. Creo que los fiscales actuales están trabajando muy bien y eso se inscribe también en un marco de reorganización interna del Ministerio Público en varias cosas. Nosotros vamos a poner en funcionamiento una oficina de gestión y auditoría también para saber cómo trabajan las distintas fiscalías, a las que trabajan mejor apoyarlas, a las que no están trabajando tan bien corregirlas y sobre todo dar una mayor celeridad a las investigaciones judiciales que es el mayor reclamo que exige la sociedad en este momento.